Llego, ahora despierto Mirando tu cuerpo sin poderlo creer Mirando tus sueños en el amanecer Nuestro tiempo se acaba Es algo finito, no tiene razón Escucho el latido de tu corazón Te levantas de la cama Caminas descalza por la habitación Y yo me pregunto si volverás a mi ventana Abre tu cuerpo, no tengas miedo Voy a robarme tu corazón Voy a escaparme con tu cintura Voy a robarme tu corazón Todo pierdo el sentido No tengo destino Me supo el camino La gente se empuja a mi alrededor El amor es un instante No es algo constante No se puede atrapar Y yo me pregunto Si volverás a mi ventana Abre tu cuerpo, no tengas miedo Voy a robarme tu corazón Voy a robarme tu corazón Voy a escaparme con tu cintura Voy a robarme tu corazón Abre tu cuerpo, no tengas miedo Abre tu cuerpo, no tengas miedo Voy a robarme tu corazón Voy a robarme tu corazón En abril no es el momento Dices que tus flores tienen que crecer Las llores salvajes Se recogen todo el año Abre tu cuerpo, no tengas miedo Voy a robarme tu corazón Voy a robarme tu corazón Voy a escaparme con tu cintura Voy a robarme tu corazón Abre tu cuerpo, no tengas miedo Voy a robarme tu corazón Abre tu cuerpo, no tengas miedo Voy a robarme tu corazón Voy a robarme tu corazón ¡Gracias!